María Jesús Molina Hurtado, nombre propio, uvetense, candidata, número 25, por el Partido Popular de España a las elecciones europeas, ya lo saben, la próxima cita electoral el 9 de junio, y hoy nos acompaña aquí, en 10 Televisión, María Jesús Molina. Hola, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros y sobre todo de haber vuelto a Úbeda en este momento. Vuelves a tu tierra porque además de donde vienes, en Bruselas, eres embajadora de tu tierra de Úbeda. Sí, bueno, yo llevo en Bruselas 11 años. Siempre me he caracterizado porque allí donde he estado, pero principalmente en Bruselas, el nombre de Úbeda lo he llevado como bandera. Allí todo el mundo me conoce como la de Úbeda y para mí siempre ha sido mi punto de referencia. Llegué a Úbeda, llegué desde Úbeda, salí fuera, estudié fuera y posteriormente, bueno, pues tuve una oportunidad profesional para trabajar en el Parlamento Europeo como parte del equipo del que entonces era jefe de la delegación española del Partido Popular. Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, empecé a trabajar con él y cuando él posteriormente se fue me quedé con Gabriel Mato, con el que he trabajado como jefa de gabinete durante siete años y principalmente en temas relacionados con agricultura, con pesca y con comercio internacional. Bueno, vamos a decir, vamos a recordar a nuestra audiencia que María Jesús es periodista, pero es la jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular Europeo y como estamos contando, concurre también a estas elecciones en el número 25 de la lista del Partido Popular Español a las elecciones europeas. ¿Cómo se da el salto desde Úbeda a Bruselas? ¿Esto se planifica? ¿Cómo se llega? Porque empezaste en el periodismo y finalmente los derroteros de la vida te llevan a la política. Exactamente. Para mí Bruselas quedaba muy lejos. Mi carrera profesional empezó como periodista, empecé en Antena 3, posteriormente en la agencia EFE, luego estuve tres años y medio en el mundo, posteriormente decidí volver a Andalucía y oposité, me cogí tres meses de excedencia en el periódico, me preparé unas oposiciones como profesora de educación secundaria por lengua y literatura, conseguí la plaza y estuve cinco años como profesora en Andalucía. Y bueno, por una casualidad de la vida, está también muy ligada a mi parte personal, pues tuve una oportunidad para ir a Bruselas. Y fue una casualidad, pues de esas casualidades que suceden una vez y que sinceramente a mí me quedaba lejos Bruselas y yo dije, bueno, tengo la oportunidad, puedo pedir una excedencia a nivel, en mi trabajo como profesora, voy a aceptarla. Y llegué a Bruselas pensando que iba a estar en un periodo de tiempo corto y llevo 11 años. 11 años. 11 años. 11 años en los que efectivamente, como has comentado, desde diciembre del 2022 me fichó para ser su jefa de gabinete el secretario general del Partido Popular Europeo, que es un griego, que se llama Tanasis Bakola. Trabajo con él y principalmente di el salto de lo que es el Parlamento Europeo, la asesoría y el trabajo técnico organizativo en instituciones europeas, principalmente en relaciones con la Comisión Europea, con el Consejo Europeo, en todo lo que tiene que ver con negociaciones. Y di el salto al partido en el sentido de que actualmente trabajo con los partidos que forman parte de la familia del Partido Popular Europeo, que son en total 54 partidos de 27 países miembros, además de todos los partidos asociados y todos los partidos observadores que tenemos. Y trabajo con ellos principalmente en todo lo que tiene que ver con posicionamiento y coordinación de políticas. Trabajo con todos los primeros ministros que pertenecen al Partido Popular Europeo y con todos los secretarios internacionales y secretarios de partidos. Si yo te pregunto cómo es la política europea, porque quizá desde aquí la tenemos como algo muy lejano, ¿no? Acostumbrados quizá a lo local, a lo autonómico en cierto modo y sobre todo a lo nacional, a los ímputa que nos llegan desde lo nacional. ¿Cómo es la política europea? ¿Es así o es una falsa impresión que tenemos? No, la política europea es completamente diferente a la política, por ejemplo, a la política española. En Europa no existe la política de la imposición, existe solo la política de la negociación. Es decir, cualquier acuerdo o cualquier logro que se consigue requiere un trabajo enorme detrás. Y ese trabajo principalmente está sustentado en tres vías. Una es la vía de las propuestas, la vía de la negociación y la vía de los logros. Es decir, tú nunca pierdes del todo, pero tampoco ganas del todo. Es una política que principalmente se focaliza en intentar defender las necesidades y los intereses de tu propio país. Eso también tiene una perspectiva muy regional y una perspectiva muy local, porque hay temas que afectan directamente a las regiones y directamente a los pueblos y a las ciudades pequeñas, por supuesto. Es decir, a todos los ámbitos de la política nacional y siempre pasa por una vía de negociación. Dependiendo de si es un texto legislativo o del tipo de texto que es o de informe que es, pues evidentemente el proceso es más corto y es más largo. Y eso efectivamente hace que muchos ciudadanos europeos se desesperen. ¿Por qué? Porque hay que poner de acuerdo a gente de 27 países distintos en temas concretos y todos esos temas pasan por intereses particulares. Con lo cual, llegar a un acuerdo común intentando no fallar a tus propias necesidades, tus propios intereses, a veces hace que la política sea muy complicada. Y todo eso va unido a que tienes que tener una buena política de comunicación. ¿Por qué? Porque yo siempre he defendido una cosa, es que en Bruselas se trabaja muchísimo, pero se ve muy poco lo que se hace. Haría falta más pedagogía. Haría falta pedagogía, por supuesto, y haría falta desde mi punto de vista una mejor comunicación a nivel nacional. ¿Y cómo se ve desde Bruselas? Bueno, lo que está pasando en la política, podemos decir, fenómeno global, la polarización, esa crispación, ¿cómo se ve desde Bruselas? Que tenéis quizá esa visión más genérica, más global. En Bruselas lo que está sucediendo ahora mismo a nivel europeo, también a nivel español, en eso sí tengo que decirlo, se ve con cierta preocupación. Estamos en un momento, yo creo que esta legislatura que va a llegar ahora va a ser una legislatura muy complicada, va a ser una legislatura en la que va a ser muy importante ser muy firme en los principios, muy firme en los intereses, y cuando hablo de intereses me refiero a las necesidades del país, es decir, a los intereses del país, a las necesidades del país. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en Europa se tiende ahora mismo hacia una polarización en la que los extremos están cogiendo muchísima fuerza. Y hablamos de extremos tanto a la izquierda como a la derecha. Esos extremos son preocupantes porque normalmente pueden ser un peligro si lo que intentan es desde dentro romper todo lo que hemos construido. Y el proyecto europeo es un proyecto que ha sido muy difícil. Hay que tener siempre en perspectiva de dónde venimos. Y venimos de una historia de un proyecto europeo que surgió después de un continente que estaba devastado en guerra. Y ahí hubo unos padres fundadores de la Unión que vieron muy claro que en lugar de matarnos entre nosotros, lo que había que hacer era intentar unir aquellos intereses que teníamos comunes e intentar formar una unión. Y yo creo que esa unión no se puede romper por estos extremismos que ahora mismo las encuestas dicen que van a tener un resultado que puede ser muy determinante en todo lo que tenga que ver con la nueva legislatura y con todas las políticas que se hagan en la próxima legislatura. Entonces se ve con preocupación. Se ve con preocupación también la situación en España. Y vamos a ver qué sucede. Solo ciudadanos los que tienen que decidir qué quieren. ¿Cree usted en todo caso en las encuestas? Las encuestas a nivel europeo, no mucho. Las encuestas a nivel español tampoco. Tampoco. ¿Directamente? Sinceramente. O sea, sí, te puede dar una indicación de por dónde van los temas, te puede dar una indicación de hacia dónde es la tendencia ascendente o descendente del voto, pero yo soy muy prudente. Yo creo que la única encuesta real que existe es la urna. Hay que darle la oportunidad al ciudadano de que diga qué quiere, quién quiere que lo represente, qué políticas quiere que defienda la persona o las personas que lo representen y esperar al día de las elecciones, al día del recuento, para ver qué sucede. Bueno, decíamos anteriormente, comentaba usted, la política de comunicación quizá habría que mejorarla dentro de los países miembros. En concreto hablábamos de España. También quizá por esa impresión que tenemos de para qué sirve la Unión Europea. Pues, por ejemplo, los fondos de cohesión, los fondos que llegan de Europa, la PAC. Supongo que estos términos los maneja usted día a día, ¿no? Sí, los manejo día a día. En algunos momentos lo he sufrido mucho. Y sí, efectivamente, es que todo lo que pasa por Europa afecta a los ciudadanos. Y cada vez más. Y eso el ciudadano tiene que ser muy consciente. Tiene que ser muy consciente de lo que se decide en Europa, lo que se trabaja en Europa y lo que se logra en Europa tiene una repercusión directa en la vida del ciudadano. Desde detalles muy ínfimos, a los que la gente no les presta detalle, hasta lo que son políticas, que son legislaciones de muchísimo peso y de muchísimo calado que realmente afectan a todos los países miembros porque además son de obligado cumplimiento. Entonces, efectivamente, la PAC, por ejemplo, ha sido uno de los temas que a mí me han afectado también a nivel personal. Yo soy muy consciente también de dónde vengo. Mi familia materna es una familia que ha estado siempre muy ligada al campo. Y yo he visto como mi abuelo principalmente también trabajaba la agricultura, he visto el sufrimiento, el esfuerzo y toda la dedicación que requiere el trabajo de la agricultura. Y, por supuesto, yo he recibido a muchísima gente en Bruselas, de aquí, de Andalucía, de otras comunidades autónomas, de otros países. Y yo conozco muy bien cuál es su situación y cuál es su realidad. Y yo creo que todas las políticas de la Unión Europea, todas las políticas de la Comisión Europea, por supuesto, tienen que respetar el medio ambiente. Eso es fundamental. Pero hay que proteger a los agricultores. No pueden ser los agricultores los que paguen la protección del medio ambiente. Y eso hay que conseguirlo. Y luego, por otra parte, los agricultores yo creo que podrían tener también como una parte más activa en lo que tiene que ver con toda la cadena de producción. Y eso, por supuesto, hay mucho por hacer y mucho que se puede hacer desde Europa. Bueno, y en eso se está ahora, ¿no? En eso estamos. María Jesús Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ver lo que ocurre, en todo caso, desde Úbeda a Bruselas, como estamos viendo, una vida muy interesante. Bueno, esperamos volver a hablar con usted y a poder contar lo que puede ocurrir, hablar de política nacional, internacional, de Europa, en definitiva, y de todo lo que sea actualidad. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, siempre por vuestro cariño y por vuestra acogida. Estoy a vuestra disposición y si consideráis que puedo hacer cualquier cosa, pues aquí me tenéis. Muchas gracias. Gracias.